¿Qué es lo que llevo en el auto para salir? Si o si un alcohol e inger para volver a entrar en el auto Y desinfecta a las personas que ingresan dentro del auto ¡J! Veamos cómo se está manejando la marej con la cuarentena ¿Qué tal lo fue el movimiento? Y a ver qué tal estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en la avenida principal de Lambaré Que sería casi que Lambaré Estamos cerca de la municipalidad Y se ve que está bien tranquilo Hay mucha gente Voy a bajar un rato a ver cómo está afuera Bueno, así estamos hoy en la pared Es súper silencioso Es lo que le podemos mostrar hoy Un silencio Tratando de respetarse a lo que hicimos en la cuarentena Yo salí hoy solamente para mostrarles un poco Cómo se está manteniendo la cuarentena Siempre haciendo tapabocas Siempre sí Y sí Usa anteojo Usa anteojo Porque el video Dicen que entra Pueden Oco también Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!